En un informe de unas 80 páginas, los diputados de la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios destacan al menos unas tres causas en las que la Fiscalía debe dar celeridad a las indagaciones en el caso de la quiebra de la compañía Jamber. La investigación abarcó además las operaciones crediticias del Banco Crédito Agrícola de Cartago, hidrotárcoles y las brisas, así como las actuaciones de miembros de las juntas directivas y cuerpos gerenciales. Si no tomamos las acciones necesarias, estamos perdiendo cada día más la fuerza de la banca pública, que es trascendental en el desarrollo de un país, sobre todo cuando se quiere direccionar hacia dónde deben ir los créditos para fomentar el sector productivo de Costa Rica. Las irregularidades detectadas en el otorgamiento de los créditos en los bancos estatales refuerzan la urgente necesidad de introducir reformas legales para modificar el nombramiento de juntas directivas y someter a controles y regulaciones a los comités y juntas de crédito. Son los que tienen que analizar los créditos, los que tienen equipos técnicos carísimos y cometen estos errores. Y bueno, también está prohibido robar y condenado, pero hay gente que sigue robando. Y la violencia doméstica está condenada. Es decir, tenemos que tener una vigilancia estricta porque son instituciones del Estado y hay gente que está aprovechándose de ellas para beneficiar a los que no deben beneficiar. Es muy contundente la recomendación de que esa llamada Ley 4.3 debe de ser derogada. Es decir, hemos podido documentar que el criterio que ha imperado en muchísimos casos, con honrosísimas excepciones, para integrar las juntas directivas de la banca pública no han correspondido a criterios exactamente de probidad. El legislador del Movimiento Libertario, Otto Guevara, anunció que presentará un informe de minoría y para que queden firmes debe hacerlo antes del 30 de abril. Gracias, señores periodistas, pero que de paso también...